Bueno, el punto central del proyecto apunta a la sanidad de un producto que es considerado y no es arrogarse como que es falsa vanidad esto, pero el mejor producto quizás del país. A tal punto que, bueno, se ha recibido un premio importantísimo, las características organolépticas, sabor, color y la presencia del producto ha hecho que hoy sea una de las principales economías de nuestra ciudad, ¿no? Y un atractivo turístico sin ninguna duda. Entonces, esto tiene que estar acompañado y vuelvo, no lo mismo, el premio otorgado por INTA ha puesto en la consideración de los productores el ya extremar, porque si ya todas las características de sabor y para el consumo son las óptimas, ha puesto también en consideración de todos los productores la sanidad del mismo. Hace 15 años que no se actualizan las ordenanzas, que fueron varias, y, bueno, esa actualización con hoy la tecnología, como sabemos todos que ha evolucionado, parece un despropósito que no cubramos hasta el extremo. Esta necesidad imperiosa de que el producto nuestro tenga esa característica para que quien lo consuma no tenga ningún tipo de riesgo de adquirir algún tipo de enfermedades, las cuales son denominadas como esta, que son enfermedades de transmisión alimenticia, y en las carnes puntualmente no ha habido casos de triquinosis, ha habido casos de carica coli, que provoca el síndrome urémico, pero potencialmente la posibilidad de adquirir triquinosis o de adquirir salmone, está latente, entonces es por eso nuestra profunda preocupación. ¿Nuestra zona está complicada en cuanto a la triquina, digamos, que produce la triquinosis? Yo considero que sí, yo considero que sí, ¿por qué? Porque si se sigue faenando clandestinamente, la posibilidad de un control fehaciente de que el producto llega con las características, la gente que obtuvo el premio, que si bien son tres, pero que trabajaron históricamente más de 15 personas, manifestaron, esto que estoy diciendo no es una suposición mía o una confirmación mía, manifestaron en el Consejo Deliberante, que al haber conseguido este premio, hoy ellos, la preocupación, es precisamente, de que todos estén allornados para que el control puntualmente de la triquina, o sí, de la triquina, sea exhaustivo, rescatar hasta el productor que faena un cerdo, hasta el que faena 50, de que estén hechos el control de sanidad. ¿Hoy usted considera que no se hacen buenos controles? No, no se hacen buenos controles, sin ninguna duda. Aparte, si nos remontamos a lo que tuvimos en reuniones anteriores con los criaderos, son muy pocos los criaderos que están autorizados. ¿Cuántos criaderos están autorizados en Colonia Carrusa? Mire, lo que manifestaron los criaderos, la propietaria de los criaderos, dijeron que es uno solo. ¿Un solo criadero para toda Colonia Carrusa? Exactamente. ¿Pero de dónde salen los chanchos para hacer todo el salame? Esa es la pregunta del millón. Pero nadie exige, digo, perdón, a los chacinadores nadie les exige, digo, un seguimiento de sellos del CENASA, de autorizaciones, de guías específicas que hay que cumplimentar para hacer salame. Es decir, se les permite vender salame, pero nadie les controla de dónde salen los chanchos. Y claro, bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón que a veces llevarlo así y no sentarlos y crear esa conciencia de que ese cerdo debe ser controlado para garantizar la sanidad del producto, es lo que hoy ha llevado a que tenga mucha relevancia este proyecto de ordenanza que está en comisión y que tiene que ser aprobado porque con todas las modificaciones sentarnos todos a darle solución a algo que va a terminar siendo un problema de toda la comunidad. Además, Sergio, imagínese que si surge un caso de triquinosis en Colonia Carolla, se está perjudicando a toda la producción y la forma de vida de una cadena económica tremenda que tiene la ciudad. Por supuesto, Nicolás. Esa es la preocupación de toda la ciudadanía porque todos sabemos fehacientemente y hay muchos de nosotros que vamos a relacionarnos con cualquier persona y llevamos como carta de presentación un salame nuestro y es que nos abren la puerta y es realmente así. Entonces, si es que tiene este prestigio, lo consolidemos con este... De aquel cosa, este rigor científico con el que estoy hablando yo es porque estoy informado y asesorado por veterinarios que son docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba. Entonces, le reitero, llevar y sentarnos todos y sincerarnos y pulir la ordenanza para que salga inmediatamente y que se hagan los controles a través del Poder Ejecutivo, de que se reglamente y se beneficie a quien cumple toda la... Porque cuando identificábamos al productor con un sticker que hoy es el higieno, ¿cierto? Pero si va acompañado de esta identificación de sanidad, te imaginas, vos vas a comprar, pero ¿dónde están las camiserías que están adheridas al programa que me garantiza que yo no voy a tener ningún medicamento? Entonces, me parece que es un beneficio para todos. Que estemos poniendo un palo en la rueda. Sergio, nos quedamos sin tiempo, pero lo seguimos al tema, ya vamos a hablar con alguien del Ejecutivo, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Nicolás. Hasta luego. Sergio Aguirre, consejero del PRO, muy importante proyecto.